Muy cerca del abismo, los tigres buscan no caer. Y para ello, lo mejor es alejarse del descenso, sumando puntos de locales. Pero enfrente, los petroleros también necesitados no darán su brazo a torcer. Hoy, Tigres Fútbol Club, Alianza Petrolera, a las 4 p.m. hora del este. La fiesta del fútbol se vive, y solo por nuestra tele. ¡Gracias!